Iniciamos con la instalación de la comisión. ¿No funciona ese micrófono? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, ciudadano presidente, compañeros del cuerpo de ilicio de este honorable ayuntamiento. Me honro presentando esta comisión para dar en esta sesión la instalación de la Comisión de Promoción Económica al Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio. Con ello voy a dar lectura al orden del día. Primer punto, registro de asistencia y declaración de coro. Segundo punto, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Tercer punto, mensaje e instalación de la Comisión Edilicia de Promoción al Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio a cargo del presidente municipal, ciudadano Miguel Ángel Esquibias. Cuarto punto, bienvenida por parte de la ciudadana Irma Yolanda, su servidora, presidenta de la comisión. Quinto punto, designación e integración, destinación de integrantes, del integrante que desempeña como secretario relator de la comisión que nos ocupa. Sexto punto, presentación ante los integrantes de la Comisión Edilicia de Promoción Económica, de Promoción al Desarrollo Económico, Turismo, mercados y comercio de los encargados de esta área. Séptimo punto, puntos varios y séptimo punto, la clausura. Dando mención a los asistentes, miembros de, perdón, miembros de esta comisión, nombro a mis compañeros, la ciudadana, Beatriz Plasencia Ramírez, estoy nombrando lista, segundo, María Dolores Aceves González, tercero, Mireya Franco Barba, cuarto, Arturo Pérez Martínez, quinto, ciudadana, Julián Arlet Mariat, Alvarado Alvarado, sexto, Susana Jaime Mercado, séptimo, Francisco, Francisco Javier Aceres Alderete, y octavo, Rosa Adriana Reynoso Varela, siendo, y su servidora como presidenta, ciudadana, Irma Yolanda García Gómez. Como siguiente punto, pido su aprobación al orden del día y en caso de ella su aprobación. Tercer punto es el mensaje de instalación de la Comisión Edilicia de Promoción a Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio, a cargo del presidente municipal, ciudadano Miguel Ángel Esquivas Esquivas, a quien me cedo el uso de la voz. Muchas gracias, Yoli. Me gustaría darle la bienvenida a todos los integrantes de esta comisión. Hay mucho trabajo por hacer. Ya lo mencionaba, Yoli, cuando conformamos esta comisión, que hay mucho trabajo, Yoli, pero sé y confío en que hará un gran trabajo junto con todos nuestros compañeros en esta comisión, siempre velando por el bien de las y los tepatitlenses. Les solicito a los integrantes de la comisión que nos pongamos de pie para declarar instalada la misma, por favor. Buenas tardes. La comisión está haciendo el lunes 4 de octubre de 2021. Declaramos instalada la comisión de promoción al desarrollo económico, turismo, mercados y comercio. Muchas gracias. Como cuarto punto, me toca dar la bienvenida a cada uno de los integrantes de esta comisión, compañeros, compañeras, de este cuerpo de inicio, les agradezco la oportunidad que me brindan de poder servir a mi municipio de Tepatitlán en las áreas económicas. Agradezco a los municipios que nos dieron la oportunidad de servirles desde este ayuntamiento. Decirles que es un gran reto para el gobierno municipal la promoción económica, el turismo y los comercios, los mercados. Sabemos que se arrastran tiempos difíciles por lo que se vino con la pandemia. Sabemos que hay un compromiso grande. Hay las voluntades de su servidora, de nuestro presidente y de cada uno de los miembros de este cuerpo de ayuntamiento. Quiero decirles que lo vamos a arropar, que lo vamos a apoyar, lo vamos a impulsar. Que el liderazgo que tiene Tepatitlán a nivel municipal, distrital y estatal se va a conservar y queremos también impulsarlo a nivel internacional. Queremos seguir dándole esos frutos que la gente trabajadora de Tepat merece, que se ha ganado con el sudor de frente, con el empeño, con el trabajo de cada día. Soy una representante de ustedes y espero merecerme ese honor con el trabajo de cada día, junto con los directores de promoción al desarrollo económico, turismo y padrón licencia que está en contacto con ustedes en mercados y comercio. Es un honor poder servirlos en este recinto, en este día 4 de octubre, día de San Francisco, y pedirle que nos inspire como patrono de esta ciudad. Es cuanto, presidente. Como siguiente punto, que es el punto 5, hacemos la asignación de integrantes que se desempeñará como secretario relator de la comisión que nos ocupa. Y si me permiten, y lo ven con buenos ojos, me gustaría proponer como secretaria, por la confianza y amistad, a la regidora Mireia Franco Barba, si lo tienen a bien, que me lo expongan, y si no también que me lo aprueben, por favor. ¿Sí aceptan? Muchas gracias por su apoyo y respaldo. Queda, pues, como secretaria la licenciada Mireia Franco Barba. Como siguiente punto, el punto número 6, es la presentación ante los integrantes de la Comisión Edilicia de Desarrollo Económico, Turismo y Mercados y Comercio de los encargados de esta área. En esta ocasión, licenciada Abraham Flores, a quien pido a uso de la voz. Gracias, Yoli. Comentarles, igual, licenciado Oscar Lomelí, está en la dirección de promoción económica, no está presente porque está ocupando precisamente temas de la dirección, y nos acompaña el licenciado Abraham Flores Navarro, que se encarga de la dirección de turismo. Sí, muchas gracias, regidoras y regidores. Es un reto muy importante la reactivación económica de nuestro municipio y creo que aquí debemos de ser muy estratégicos e inteligentes y dar tiros de precisión para poder de todas formas, de todos, a todos lugares, apoyar a nuestros empresarios, productores, de la manera en que podamos también salvaguardar la seguridad y atender todas las medidas sanitarias. En el área de turismo en donde yo me voy a desenvolver, voy a apoyar a la dirección de promoción económica mucho, generando paquetes turísticos, de tal manera de que quienes nos visiten a Tepatitlán no se queden solamente un día o un recorrido, que tengan la facilidad de poder entrar a los restaurantes, a nuestros hoteles y que puedan llevarse un poquito de nuestra esencia como tepatitlenses. También en promoción económica habremos de hacer un trabajo extraordinario en la gestión de recursos en todas las áreas de donde podemos nosotros apoyar a nuestros ciudadanos y promover todo lo que tenemos en el área económica, de desarrollo económico dentro de las empresas que tenemos en Tepatitlán. Les agradezco mucho y vamos a estar trabajando de lleno y me pongo también a sus órdenes. Estoy seguro que también el licenciado Oscar se pondrá a sus órdenes y estaremos en toda la disposición de trabajar con ustedes. Muchas gracias, Abraham. Continuamos con el orden del día. El punto número siete son puntos varios. si alguien tiene alguna aportación o quisiera agregar algo a esta comisión es bienvenida. Muchas gracias si no hay otro punto más. Doy seguimiento a la clausura de la instalación de esta mesa de la Comisión de Promoción a Desarrollo Económico y Turismo y Mercados siendo la una cincuenta y dos del día de hoy doy por concluida esta sesión de instalación. Gracias.